La primera tarea que nos debemos, creo, es porque hasta hoy la línea de Ribera no está fijada. Y lo que fija la línea de Ribera es una separación de humedales y edificación. Entonces, lo primero que hay que exigir es la de hacer a la Autoridad del Agua, a Lina y al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, es la fijación inmediata de la línea de Ribera. La línea de Ribera se fija con la cota de la última creciente, de manera que si nosotros atendemos a esta línea de Ribera, donde fue la última creciente, pongámosle en molino la capilla Itatí, de ahí para arriba se puede construir, de ahí para abajo no. Y ahí está una línea, va siguiendo toda la curva, la línea de Ribera va siguiendo toda la curva de inundación, y va delimitando cuál es la línea de Ribera precisamente, dónde se puede construir y dónde no. Entonces, desde la línea hasta la costa, hasta el cauce del río, eso debe denominarse llanura de expansión o humedal, que es donde el río busca, en situaciones de ventos y catástrofes, expandirse, digamos, no aumentar su caudal hacia las llanuras de expansión. O sea que yo lo primero que haría como taría inmediata sería pedir a las autoridades que fijen la línea de Ribera. El drama es que lo que se haya construido imposible de... Por ejemplo, el barrio Trocha, el barrio... ...que son 150 viviendas más, y después vemos cómo hacemos para mitigar lo otro, porque el otro, nosotros la idea que tenemos, yo hablo desde el Partido Obrero, nosotros estamos promoviendo también, algo que se llama, digamos, desprogramación de viviendas de inundados. Empezar a pensar en un plan de viviendas, digamos, que estén dentro de la línea de Ribera, y empezar a desprogramar, a ver cuántas personas se pueden ir desprogramando por año para ir pasándolo a lugares no inundables. A mí me parece que podemos hacer, es presionar para que todos estos puntos se vayan modificando, para que nos empiecen a dar bolilla y nos empiecen a escuchar, porque no puede ser que nos esté pasando lo que nos está pasando. Acá había testimonios de que hace unos años no se inundaban, la última inundación la tuvieron en la vereda, la anterior del 2015 le llegó hasta la cadera. Entonces, algo está pasando, y a mí me parece que las cosas no son así, que alguien nos tiene que proteger, y es el Estado. Y nosotros tenemos que pelear. Hay algo que yo estuve pensando en estos días, y es que nosotros estamos pensando las cosas al revés. Nosotros pensamos que somos manejados por el poder, y en realidad el poder es nuestro empleado, el intendente es nuestro empleado, los concejales son nuestros empleados. Si hay alguien que tiene que hacer algo por esto, son ellos. Porque nosotros no lo sabemos hacer. Sí, tenemos que empezar por el intendente. Yo en noviembre creo que vino Vidal, en noviembre o en diciembre, yo tengo las 400 firmas con certificación de un escribano, que juntamos en el 2015. Se las hice llegar a través de Fernando Blasevich, que se ofreció amablemente a dárselas, porque yo no tengo llegada. Ella tiene esas firmas, vio los dos petitorios de resolución, se llaman, lo que habíamos firmado en ese momento. No sé qué pasó con eso. Fue la reunión que hicimos, la primera reunión de inundados. Sí, con mi hermana estuvimos, sí. Sí, que le firmamos todo. Eran más de 400 firmas, porque después mucha gente se llevó las hojas y las hizo firmar. Por ahí, obras más chicas, pero que nos ayuden. Es decir, todo tu proyecto... Y tiene que ser un proyecto a nivel zonal con los municipios que están cuenca arriba, porque si lo hacemos nosotros de acá y nos largan el agua de arriba, estamos en la misma situación. Tiene que ser mancomunado con los municipios donde nace la cuenca. Y Arrecifes también. Y Arrecifes también. Hicieron obras y taponó nuestro río. Pergamino también, porque desemboca el arroyo a la altura de Arrecifes. No hicimos nada. No, nada. No se hizo nada. No podía entrar a mi casa y el señor del campo de frente estaba trabajando el campo. ¿Cómo es eso? Yo no podía entrar porque estaba todo cubierto de agua y el campo que está enfrente estaba cosechando, sembrando. Entonces, ¿cómo es? Es decir, hay canales, como vos dijiste. Tenemos que buscar eso también. Yo no qué pienso. Acá, en esta zona, no hay. Los canales están más para el lado de rocas. No, te invito a que vayas de la esquina de mi casa y hay dos canales impresionantes que bajan tipo cascadas. Otra de las cosas es la cantera, que está acá en el rincón. Dice que hay como una cascada que cae al río Salto y tiene que venir de la cantera. Hay un canal de 5 metros de profundidad por 3 que lo encontré hace poquito. Yo no tengo auto, entonces caminando llegamos hasta ahí. No sabes la tristeza que me agarró. Está acá, acá, en acá en frente está este canal. Monstruoso. Y eso está hecho con máquina, no está hecho con pala. Yo no pienso, Arba, por ejemplo, tú puede ver si en tu casa hiciste una piletita. Digo, ¿nadie pudo sobrevolar nuestro río? Aplaudo. Música 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 Gracias por ver el video.